¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo? Bien, bien. Espera, joder, me iba a... No sabía que íbamos tan a piñón, pero bueno. Total, total, se me ha derramado hasta el agua, cojones. Que muy bien, tío. O sea, es la primera vez que hago una colabo en un canal externo de hace tiempo, ¿eh? Se siente raro, ¿eh? Pero bueno, lo guay que como somos amigos hace tantos años, pues hay confianza. Aunque hayamos tenido nuestras diferencias en el pasado... Pero como todo el mundo, o sea, yo creo que no hay ninguna amistad que no haya tenido diferencia en algún momento dado de la vida, ¿sabes? De hecho, cojones, es lo que te dije en su momento, joder. A mí lo que realmente me explotó la cabeza fue que cuando me pasó lo que me pasó y cuando tuve una mala racha, tú fuiste de las primeras personas que estaba ahí. Y mira que antes no habíamos cabreado por nuestras cosas, que al final... O sea, gente de aquí de YouTube, que son cosas que pasan, que ya está, que tal, que cual, tontes. Quería que pasa con todo el mundo, con todos los amigos. Y fuiste de las primeras personas que apareció y dije, me cago en la p***, Jesús... Son muchos años, son muchos años ya, los que nos conocemos. Pero bueno, a día de hoy, ¿cómo te encuentras? Estoy de puta madre, o sea, ahora tranquilo, sosegado, manso, laxo, taimado. Estoy en Jaén, tranquilico. He estado viviendo una temporada con mis padres. Por el tema de, bueno, pues me pasó lo que me pasó, que se me quemó la casa, que tal, que cual, en fin. He estado unos meses viviendo con mis padres y ahora, pues, por fin he cogido y me he ido con un amigo a un pisillo aquí en Jaén. Y muy guay, alegre, porque el alquiler es barato, no como en Madrid. Lo hemos estado hablando antes, que es posible que seas de las personas que más bullying ha sufrido en Internet, desde que existe Internet, por lo menos en España. ¿Es posible? A ver, no lo llamaría bullying, ¿sabes? Sino simplemente, pues, un acoso desmesurado que, bueno, que yo entiendo que toda persona en Internet, pues, al final, en el día a día estás viendo las vidas de otras personas todo el rato. Y es normal que, pues, que quieras dar tu opinión sobre ciertas cosas que pasan. Lo que pasa es que cuando la opinión es jodida, pues, al que le molesta, que en este caso es a mí, pues, le duele mucho. Y hay opiniones que se pasan. O sea, hay comentarios que se pasan entre pueblos. No te ve muy cómodo, ¿no?, hablando de esto. No, o sea, porque al final es algo que no es que quieras enterrar en el pasado y no que quieras encerrar, sino uno se da cuenta, conforme pasan los meses, porque desde verano ya llovió un poco, que cuanto más abres tu corazón o cuanto más abres tus sentimientos de cara al público, más débiles eres, porque la gente que quiere hacer daño tiene más cosas con las que hacerte daño. O sea, por ejemplo, cuando me pasó lo del incendio, murieron mis gatas, me las bajaron los bomberos, lo pasé fatal, emocionalmente fue un palo durísimo. Y cuando puse eso en redes sociales, pues la gente, había gente muy buena y gente muy guay, pues como tú, por ejemplo, que me escribiste y de p*** de madre, o más amigos del gremio, o seguidores con los que ya había hablado, o cualquier cosa por el estilo. O sea, una muy buena aceptación, pero por otro lado había una cantidad de hijos de p***, que claro, tú te muestras débil porque pasa eso, y lo aprovechan para decirte barbacoa de gato, asesino de gato, karma, en fin. Como que ya no es ese vacío de, ese insulto vacío de hijo de p***, muérete, tal cual, que puedes hacer un poco de dos sordos, sino que ya te ataca directamente a tu fibra emocional, a algo que te ha, porque realmente, o sea, ha sido lo peor que me ha pasado en mi p*** de vida. No sé si te apetece hablar de la raíz de toda la movida, porque, a ver, esto sí que es cierto que cualquiera puede opinar sobre el tema, pero las únicas personas que realmente saben cómo fue y lo que pasó, eres tú y la otra persona. Lo único que te puedo decir es que ahora mismo, pues, esta persona dijo estas cosas en internet, yo inicié un proceso judicial, estoy ahora pendiente de eso, en unos meses, pues, sabremos la resolución. Pero nada, o sea, yo no he recibido, pues, lo que te comenté, mayor hate y mayor mierda en mi p*** de vida que con eso, que fue muy jodido y sigue siendo muy jodido porque todos los días estás despiertas con algo, pero ya te digo, o sea, ya al final tienes que aceptarlo y tienes que vivir con esa mierda, y no dejas que te hunda porque si no, como cada p*** día cojas el teléfono y te metes en redes sociales y encuentras un comentario que va a hacerte daño, pues, dices, mira, pues, sinceramente, muy mal de la cabeza tiene que estar la persona que te pone esto todos los p*** días o que te lo recuerda seis meses después sin tener ni p*** de idea de qué ha pasado o pendiente de la resolución de un juicio porque eso, que muy p*** tiene que ser su vida para que esté perdiendo el tiempo contigo cuando tú simplemente estás intentando seguir pa'lante y hacer las cosas lo mejor posible. ¿No has intentado hablar con él e intentar llevarlo por otro camino? No sé, hacer las paces, yo qué sé, alguna forma habrá de... A ver, se han intentado, se han intentado de todo, tipa, pero al final es lo que pasa, o sea, cuando dos personas no pueden llegar a un entendimiento, pues ya está, pues que lo decidan los tribunales y poco más, es que no se puede hacer más, tío, o sea, yo ahora, pues, yo sé que tengo que vivir con esta cruz hasta que salga el juicio y cuando salga el juicio, pues ya veremos qué pasa. Yo tengo la decisión muy tranquila. ¿Crees que es una marca esto ya que de por vida te ha quedado, no? Mentiría si diría que esto se va a olvidar cuando salga el juicio y tal y cual. Yo, sinceramente, todos los días vemos polémica en internet. Todos los días vemos algo achacable a una persona y siempre le recordarán a esa persona eso que ha hecho. No es algo que se borre, pero sí cree algo que... que por mi parte tengo que aprender a vivir con ello y que conforme pase el tiempo, pues se irán calmando ciertas aguas. O sea, uno levanta cabeza al final, pues yendo mucho al psicólogo, que se lo recomiendo encarecidamente a todos los seres humanos que vean esto, porque la verdad que te ayuda mucho a estructurarte la cabeza. Ya estaba yendo antes, pero esto, la verdad que sin terapia no hubiera sido posible relativizar parte del dolor y... porque al final esto es un duelo. No deja de ser que todos los días te acuerdas, que todos los días... porque bueno, una de las cosas que más burla hubo fue el hecho de que yo llamara a Aria y Sansa, a mis gatos, pues hija. Porque todo esto fue... Todo esto fue así, o sea, mientras yo estaba haciendo... Mientras yo estaba abajo, que todavía no habían salido ni las gatas, ni nada por el estilo, ni estaba mirando para arriba, viendo las llamas y tirado en el suelo, o sea, sentado en un escalón, mirando toda la movida con mi abuelo y con mi hermana, de repente se acercaron unos periodistas y me dijeron ¡Eh, tú eres forfa, esta es tu casa, tal cual! Y les dije, no es el momento, tal, déjadme en paz. Incluso se metió un poco mi tío y le dijo, fuera de aquí, de mala forma. Y claro, entonces, yo a los pocos minutos, a la media hora así, vi una noticia en medio que hablaba de mi incendio. Diciendo la dirección, diciendo lo que había pasado. Lo actualizaron con lo de la gata una vez yo hice la publicación. Porque yo hice una publicación en Instagram hablando de todo esto precisamente porque ya me estaba viniendo gente por culpa de esa noticia decirme mierda. Entonces, a manera de escudo, porque también pasa eso, en las crisis tú no sabes gestionarlas. O sea, al menos yo, vista la experiencia, no sé gestionarla muy bien. Entonces, en una crisis emocional así, pues yo hice una publicación diciendo, mira, llevo un mes y pico sin publicar nada, voy a hablar de esto para deciros que estoy bien, que me ha pasado esto, que por favor me dejéis en paz. Y fue totalmente al revés. O sea, la gente es más hija de puta todavía. Pero bueno, que al final con el tiempo pude relativizarlo, que al final pude, no pasar página, pero sí llevarme una muy buena lección sobre las personas que están, que no están, a relativizar mucho, a pensar. Porque al final se quemaron muchas cosas materiales, que ya va mucho tiempo guardando. Que si la tele, que si el ordenador, que si tal, que si cual, que si los recuerdos. Y al final toda esa puta mierda vale, pues eso, mierda. Porque conforme pase el tiempo ya recuperaré algunas cosas. Pero lo que no voy a recuperar nunca, pues son otras. Y eso es lo jodido. Aprende a aparecer más tu día a día, tu vida y las relaciones que tienes. Porque cómo se volcaron mis amigos y la gente que me quiere cuando pasó eso, fue, eso sí es verdad, de la mejor experiencia de mi vida. Porque no me sentí solo en ningún momento. ¿Tú consideras que era una persona completamente diferente a cuando empezaste? Sí, he cambiado en prácticamente todas las áreas de mi vida. La personalidad me ha cambiado también, soy una persona mucho más desconfiada, quizás. Prudente. Prudente. Tú también habrás cambiado, ¿no? Joder, me cago en la puta. Bueno, y más con todo. A mí me han cogido, me han pegado como una vara en el cogote y he tomado por culo, ¿sabes? Pero bueno, yo por lo menos ahora, pues sí, o sea, sigo con el pelo largo y tengo los colmillos desplazados. Y la gente se ríe de mí porque se me ve el colmillo así. Pero tú ahora estás de puta madre, con tu barba guapa. Bueno. Y tu coleta. Yo siempre he sido un tío muy guapo y muy sexy, así que... Pero ahora eres un dandy. Ahora se te ve un señor sentado. Un señor formal. Un señor de he vivido muchas cosas y vengo aquí a contártelas. Eso está precioso. Genial. Mientras aparente eso, perfecto. Joder, puta. Pues en serio, Forfast. Otra vez, tío, muchísimas gracias y a ver si nos vemos pronto, a ver si pasa toda esta mierda y nos vemos pronto. Un abrazo enorme y ya está. Cualquier cosa que necesites, por aquí estoy. Cualquier cosa que necesites, por aquí estoy en serio, 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 Gracias.